Oye, dime, preciosa, dime por qué estás tan lejos Aunque mira la cosa, eh, estoy esperando cuando llegas Estás tan linda, preciosa, dime que tú también me esperas Aunque mira la cosa, eh, estoy esperando cuando llegas Tú estás tan lejos, yo soy tan lejos, ¿qué me haces yo? Tú si me pegas, yo si te pego, casi te quiero Tan en mi cabeza y tú no lo sepas que yo si te tengo Casi te quiero pero estoy lejos, tiramos un beso, tiramos un beso Un beso, 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 tira un beso, 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 tira un beso Si estás en tu cama, tíralo por la ventana, no importa si viene mañana Lo que importa es que viene pa' acá, viene pa' acá, viene pa' acá Y si tú lo quieres, yo vengo allá Y todos los putas los tiro pa' lao' Te tiro besitos y sin descarrao' Te quiero, mami, no me dejes quemao' Tú estás tan lejos, yo soy tan lejos, ¿qué me haces yo? Tú si me pegas, yo si te pego, casi te quiero Tan en mi cabeza y tú no lo sepas que yo si te tengo Casi te quiero, pero tú es lejos, tira un beso, tira un beso Tira un beso Dame un besito Dame un besito Dame un besito Tú estás tan lejos, yo soy tan lejos, ¿qué me haces yo? Tú si me pegas, yo si te pego, casi te quiero Tan en mi cabeza y tú no lo sepas que yo si te tengo Casi te quiero, pero tú es lejos, tira un beso, tira un beso Tira un beso Te quiero,aperone un beso Gracias.